Buenos días a todos y a todas y gracias por acudir a la convocatoria de rueda de prensa. Primero, felicitaros el año. Feliz año 2014 a todos y a todas, que no os he visto desde el año pasado. Y deseo que este año compartamos muy buenas noticias y que este año sea un año especial para todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Pero no tenemos que empezar con buenas noticias, porque antes de las vacaciones, en el año 2013, el concejal de Hacienda Miguel Ángel Poveda le contó a los vecinos su versión del presupuesto. Le contó los números que el PP dice que ha echado para el año 2014. Por supuesto, lo contaron a la prensa antes de facilitarle la documentación a la oposición. Tardaron varios días en facilitárnoslo, pero no obstante, hemos podido realizar un estudio minucioso del presupuesto para el año 2014. Y me gustaría decirles a ustedes y, por lo tanto, a todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real, que el presupuesto del año 2014 es el presupuesto preelectoral que todos esperábamos. El presupuesto del año 2014 es el presupuesto de una alcaldesa que solo piensa en la ciudad cada cuatro años. El presupuesto del 2014 es un presupuesto, el de Rosa Romero, que se pasa media legislatura apretando a los vecinos y que solo les da un respiro cuando les va a pedir el voto en las elecciones municipales que se celebrarán al año siguiente. Pero miren ustedes, los vecinos y vecinas de Ciudad Real son mucho más inteligentes de lo que piensa la señora Romero y ven que las promesas que una vez y otra se repiten y no se cumplen son falsas y son mentiras y no se les puede engañar. Y es que el modus operandi de la señora Romero durante esta legislatura es muy claro y se repite una y otra vez. En el año 2011, cuando llega el Gobierno, suben las tasas y los impuestos de una manera atroz. Suben las instalaciones deportivas, suben el agua, suben la basura, suben el IBI, suben todas las tasas impuestos. Durante la legislatura, en el año 2013, inversión cero en una ciudad donde los comercios cierran, donde no se abre industria, una ciudad que está prácticamente muerta. En el 2013, inversión cero. Durante los años anteriores, un abandono absoluto de los barrios de la ciudad. Me gustaría recordarles que el Grupo Municipal Socialista, consensuados con los vecinos, presentó mociones, en un pleno y en otro, sobre deficiencias de los barrios. Y la señora Romero nos votó que no, porque los barrios estaban bien. Ahora, en el presupuesto de 2014, se le ha ocurrido arreglar lo que ve la suegra. Para cuando se pase por los barrios, antes de las elecciones, decirles a los vecinos lo que ha hecho por ellos. Esperemos que les escuche, no vaya a ser que les haga alguna rotondita. Repite las promesas electorales. Miren ustedes, los vecinos del barrio Los Rosales deben estar indignados, hace 12 años que iban a tener un centro social, que después pasó a ser un centro cívico en las últimas elecciones municipales, y que después era una partida presupuestaria que no se concretaba en nada. Pero miren ustedes, la inversión de este año, centro cívico de Los Rosales. La señora Romero no debería ofender a los vecinos. Y en el tema del saneamiento de las cuentas, saneamiento ficticio, deudas y deudas para los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Se paga a los proveedores pidiendo 15 millones de préstamos. Y ahora, para invertir en la ciudad, nada de reducir gasto, nos volvemos a endeudar y pedimos un nuevo préstamo para poder hacer esa inversión que dé sensación de que este año la alcaldesa sí le preocupa a la ciudad. Nosotros le preguntamos a los vecinos, ¿una alcaldesa que actúa así es de fiar? ¿Una alcaldesa que se pasa los tres años anteriores haciendo esto para ahora presentarse a las elecciones de esta forma es una alcaldesa de fiar? Nosotros entendemos que no. Y miren ustedes, les va a pasar mi compañero Juanfer tres hojitas. Son unos anexos de los números, porque no se puede hablar de presupuestos sin hablar de números. Para que vean que estas conclusiones que extraemos no son demagogias, sino que están basadas en cifras. En el primer anexo, en la primera página, les hemos hecho un resumen de los ingresos del Ayuntamiento de Ciudad Real. Y me gustaría que se centrasen en dos apartados. En el incremento de los ingresos y en la reducción de ingresos patrimoniales. Los ingresos del Ayuntamiento suben este año, pero suben porque en el IBI se prevé recaudar más de 2.600.000 euros que en el año 2013. ¿Puede seguir la señora alcaldesa diciendo que no ha subido los impuestos y que los ha congelado? Cuando prevé recaudar más de 2.600.000 euros en el IBI. Se maquilló las tasas y los impuestos porque el IBI sube, el agua sube y la basura se presta a menos días, pero sigue costándonos lo mismo. Y el segundo apartado es la reducción de los ingresos patrimoniales. En el año 2013 tuvieron que cuadrar el presupuesto a Capón. Y lo cobraron todo de una vez. El canon de la zona azul y el tema del ahorro energético. ¿Y ahora qué pasa en el 2014? Pues que ya no tenemos nada que cobrar. Y ahora hay una reducción de los ingresos patrimoniales de más de un millón de euros. En los ingresos patrimoniales. Esa reducción. ¿Qué va a hacer la señora alcaldesa cuando no le quede nada que privatizar? ¿De dónde va a sacar el dinero? Este año, para invertir, una nueva operación de endeudamiento por más de un millón de euros. Pero es que no tienen ni imaginación ni ganas de escuchar. Porque, miren ustedes, si hubiesen aprobado la moción de que la recaudación y gestión de impuestos la llevase a la Diputación, estaríamos ahorrando un millón de euros al año, con lo cual prácticamente no habría que endeudarse para invertir en la ciudad. Pero esa idea, como viene del Grupo Municipal Socialista, no es interesante. En el ANESO 2 les hago un resumen de los gastos. Y no podemos negar la evidencia. Se reduce el gasto corriente, se reduce el gasto de las concejalías. Pero sigue habiendo dos clases de gastos que el Grupo Municipal Socialista no entiende. Muchos que son innecesarios porque no revierten en los vecinos ni revierten en la ciudad. Y otros que se incrementan con un claro tinte electoralista. De los primeros, esta ciudad no tiene por qué gastarse dinero en privatizar la vigilancia de museos, centros sociales y la casa consistorial. Y nos sigue costando dinero lo que podría hacer perfectamente la policía local. Se siguen gastando 16.000 euros en una empresa de promoción económica para hacer lo que deberían hacer y pueden hacer, porque están capacitados los trabajadores del INPEFE. Pero seguimos pagando a una empresa para que haga ese trabajo. Se siguen gestionando de una forma nefasta la playa del Vicario. Más de 400.000 euros al año. 411.000 euros le cuesta al Ayuntamiento gestionar la playa del Vicario. Y no se planteen otra fórmula. Año tras año, 411.000 euros. Le seguimos dando 80.000 euros al PON, al Plan de Ordenación Municipal. Que no duden ustedes que aparecerá con el Centro Cívico de los Rosales para las elecciones municipales. Un plan de ordenación municipal que nos ha costado el dinero y que al final harán los que lo tenían que haber hecho en un principio, los trabajadores del servicio de urbanismo, sin que al Ayuntamiento le cueste lo que le está costando. La EMUSBI sigue viva. 46.000 euros a la empresa municipal del suelo y vivienda, cuando el señor portavoz se comprometió, y el concejal de urbanismo, el señor Pedro Martín, a que cuando terminase la promoción de vivienda se iba a cerrar. Pues no. Se le siguen dando encomiendas y se le sigue dando dinero año tras año. Nos seguimos gastando 80.000 euros en externalizar la asistencia jurídica del Ayuntamiento. Aunque viendo los últimos resultados de la señora alcaldesa, casi que a lo mejor le viene bien contratarse un abogado, viendo los últimos resultados de las actuaciones que está llevando a cabo. Pero hoy por hoy se están gastando 80.000 euros en externalizar ese servicio. Y la televisión municipal seguimos pensando que es un servicio que hoy por hoy no necesita esta ciudad, y que los trabajadores podían reubicarse en otras actividades. No estamos hablando de despedir a nadie, sino que esta televisión, hoy por hoy, no se la puede permitir la ciudad. Les hablaba de los que entendemos sus puérfluos, pero ¿cuáles suben? Vean ustedes los tintes electoralistas. Suben. Publicidad y propaganda. Protocolo. Y se incrementa un 128% los gastos de libre disposición de la alcaldesa, de 9.500 a 20.000 euros. Ese es el incremento que se hace Rosa Romero del dinero del que ella puede disponer, sin dar cuentas a nadie. De 9.500 a 20.000 euros. Si esto no es campaña electoral, que vengan y nos corrijan lo que puedan hacerlo. Pero estos gastos tienen un claro tinte electoralista. Y el último anexo que tienen ustedes, que es el 3, es el del capítulo 4. Cuando esta concejala no analiza y ve que ese capítulo sube un millón de euros, se pone contenta, porque dice que el movimiento asociativo este año tendrá más dinero. Pues no. Ese millón de euros de más va a la mancomunidad del Gasset, porque las asociaciones siguen igual, abandonadas por el Ayuntamiento de Ciudad Real. Las asociaciones vecinales y las asociaciones juveniles es el mismo presupuesto. Los patronatos disminuyen, tanto el patronato de personas con discapacidad como el patronato de deportes. Pero lo que resulta sangrante es que nuestro Instituto Municipal de Promoción Económica y Empleo vea disminuido su presupuesto. Una ciudad donde la promoción económica es esencial para resucitar, una ciudad donde el comercio está cerrando, una ciudad que no tiene promoción turística, una ciudad con estas cifras de paro, no se puede permitir que el Instituto Municipal de Promoción Económica y Empleo vea reducidas las partidas presupuestarias. Las asociaciones culturales se llevan los 21.000 euros que estaban dedicados a COE. Este grupo municipal socialista no se mostró en contra, sino que pidió que ese dinero se repartiese entre todos los colectivos, todas las asociaciones y no únicamente las culturales. Y hay otro gasto que se reduce, que son las ayudas a la natalidad. Se reducen 50.000 euros las ayudas a la natalidad, cuando luego presupuesto tras presupuesto tienen que ir haciendo suplementos de crédito porque se queda escaso y lo siguen reduciendo. Por lo tanto, nada de apoyar al movimiento asociativo de esta ciudad ni de apoyar a los vecinos y vecinas de esta ciudad. Y me gustaría terminar hablándoles de la deuda, porque se les llena la boca de lo bien que estamos con la deuda. El ayuntamiento está cambiando los préstamos de corto a largo. Y miren ustedes, tenemos 6.168.858 euros de deuda. Eso representa la deuda un 9,47% del presupuesto. En el tema social se están gastando el 7,84%. Se gastan más en pagar deuda que en ocuparse de los vecinos y vecinas de la ciudad. Por lo tanto, con este análisis que les acabo de pasar, la alcaldesa se ha equivocado. Se ha equivocado cuando ha dicho que el presupuesto… Me dicen mis compañeros que hay un señor tumbado en un banco y ahí parece que es mala situación y que qué presupuestos y qué movimientos sociales hay en esta ciudad cuando tenemos a la gente así. Y que es preocupante, están preocupados viviendo movimiento y parece que la preocupación es porque hay alguien en mala situación en el ayuntamiento. Bueno, pues les decía que la alcaldesa se ha equivocado en calificar este presupuesto como un presupuesto inversionista porque lo que es es un presupuesto electoralista. Un presupuesto porque la señora Romero quiere volver a ser alcaldesa porque si no, ¿qué va a ser? Un presupuesto donde solo piensan los vecinos ahora que les va a pedir el voto. Y como no podría ser de otra manera, este presupuesto, el Grupo Municipal Socialista, va a votar no. Pero no solo va a votar no, sino que la semana que viene se celebrarán las comisiones y el Pleno. Presentaremos un conjunto de enmiendas a estos presupuestos en los que vamos a ver y a demostrarle al equipo de gobierno que hay otra forma de gestionar y que hay otra forma de hacer los presupuestos. Y si ustedes lo tienen a bien, después de que se lo presentemos al equipo de gobierno, no vaya a ser que se les ocurra votarnos que sí en esas comisiones. Después de presentarse al equipo de gobierno con el resultado de esa comisión, pues si lo tienen a bien, daremos una rueda de prensa donde les explicaremos a ustedes todas las enmiendas y las opciones del Grupo Municipal Socialista. Y por mi parte, nada más respecto al… La deuda pública, 6.168.858, representa el 9,47% del presupuesto. Y luego os decía que las partidas dedicadas a protección y promoción social suponen el 7,84% del presupuesto. ¿Cuándo es el Pleno? ¿Y si tenéis pensado a la enmienda parciales o una enmienda a la totalidad? Mira, las comisiones, según nos informa el portavoz, sería el lunes, serían las comisiones de preparatorias y el pleno sería el viernes 17. Nosotros entendemos que sería el pleno ordinario de diciembre que no se celebró. El Grupo Municipal Socialista presentará una enmienda a la totalidad y subsidiariamente un conjunto de enmiendas parciales para el caso de que no prospere la retirada íntegra de los presupuestos. Haremos las dos cosas, enmienda a la totalidad y después un conjunto amplio de enmiendas parciales. El Consejo de Ciudad parece ser que se celebrará el día 13, lunes, por la tarde. Por la tarde. A ver si es verdad que empiezan a ser sensibles a nuestras peticiones y se convocan los consejos por la tarde cuando la gente puede asistir. Pero miren ustedes, se van a votar los presupuestos en las comisiones sin haber escuchado al Consejo de Ciudad, porque en las comisiones se votará el proyecto de presupuesto y no se ha escuchado al Consejo de Ciudad, que se celebrará por la tarde. Para que vean ustedes el concepto que tienen, no ya de presupuestos participativos, que es otra promesa electoral olvidada, sino de participación en los presupuestos, que también es algo que tienen totalmente olvidado. ¿Alguna? Ten en cuenta que los informes de intervención, sabéis que trimestralmente se van pasando a los plenos los informes de cumplimiento del plan de ajuste y se van pasando a todos los informes y siempre se incumplen medidas que dependen del equipo de gobierno. Bueno, se incumple la eficacia en la gestión y la recaudación y se incumplen esas medidas en el plano del personal. Es cierto que el interventor termina el informe diciendo que hay nivelación presupuestaria y que se da la estabilidad, con lo cual no ponen ningún reparo a ese aspecto de personal. Pero nosotros seguimos vigilantes porque, además, tener en cuenta que con la sentencia de readmisión de los trabajadores, el apartado de personal se tiene que cuadrar. Y estamos totalmente pendientes de ver el resultado de cómo se cierra ese tema, que es un poco también a lo que se refiere el interventor. Porque ten en cuenta que en el ámbito de personal ha habido cambios con la sentencia de readmisión de los trabajadores. Igualmente, ¿ha pasado algo con el tema del pago de la extra? ¿El año 2003? ¿El año 2003? La 2012. Entonces, lo que se hace es una reserva de dinero, o sea, el ayuntamiento lo que hace es reservar una parte de dinero que no se puede tocar para el caso de que se apruebe que esa paga que se quitó a los funcionarios se pueda abonar. Entonces, lo que se está haciendo, porque también así lo decía la norma, así lo que se decía era aprobar, que ese dinero de la paga extra no se podía emplear en nada. No se podía utilizar porque se tenía que tener como en reserva para en el momento que, si se procedía a abonar, ese dinero estuviese a disposición de los trabajadores. Entonces, ese era el que se dejó en la paga de diciembre y sigue estando en los presupuestos para ver si el Gobierno permite que se pueda abonar esa paga que se quitó a los funcionarios en el año 2012 y así figura en el presupuesto. Esa es la partida de paga extra. ¿Alguna cosa más? Y si después, analizando los cuadros, tenéis alguna duda o alguna cosa, a disposición. Oye, pues yo estoy muy a gusto aquí.